abandonándolos, han sido estos gobiernos los que han financiado, los que han apoyado, los que han defendido los separatismos. Me da igual la idea que fuera. El hecho real es ese, durante todos estos años. Los separatismos, cuando llega la transición, prácticamente no existían. Eran cuatro gatos y nada más. Pasaba además, porque Ortega decía muchas estupideces cuando hablaba de política y de historia. Decía unas enormes estupideces. Como pensador era un pensador importante, como filósofo, pero fuera de eso hay que analizar las cosas que decía. Y la responsabilidad que tuvo, únicamente cuando volvió a la España de Franco, ya empezó, se dedicó a lo suyo y dejó de decir aquellas borradas. No existe un problema catalán desde el inicio de la historia de España. O sea, cuando llega a principios del siglo XX, hay que leer a Cambó, hombre. Dice, ¿quiénes eran los separatistas entonces? Que ni siquiera se declaraban del todo separatistas. ¿Quiénes eran? Dice, eran cuatro vejetes intelectuales de aldea que la gente los consideraba simpáticos, pero chiflados. Cuando la guerra del 98, Cambó explica cómo ellos, dice, salíamos llenos de patriotismo catalán de nuestros centros y nos sentíamos como que no estábamos en nuestra casa, que no estábamos en nuestro país porque todo el mundo era patriota español. Eso fue cambiando, fue cambiando debido a muchas cosas que no vamos a analizar. Pero aquí cuando llega la transición, prácticamente el separatismo, casi nadie piensa en plan separatista. Se dice más o menos, como decía Puyol, bueno, paciencia y a la larga independencia, bueno, a la larga, pero no era otra cosa. Ahora, desde ese momento recibieron todo tipo de ayudas y facilidades. Y una de las causas es que la OCDE era un partido un poco raro, pero la ideología que predominaba en él era la de...